Música Su pasión y entrega lo han llevado a más de 25 años de trayectoria. Octavio Arbizu hoy es nuestro orgullo celayense. Era los años de 1958, 58 fíjese, cuando yo compré un equipo de cine marca Kodak con la familia Pesquera, eran unos rollitos de cine que nos duraban 3 minutos y a la cámara se le daba cuerda, ni siquiera eran de pilas o eléctricas, se le daba cuerda. Entonces desde ahí me empezó el gusto por el cine. Grabábamos, se lo entregaba yo al señor Pesquera y él lo mandaba a México a revelar y a los 15 días llegaba. Entonces ya con mi rollito llegaba a la casa, ¡ya está la película! La película se cerraba la sala, se bajaban las cortinas para proyectar en la pared aquella película. Desgraciadamente vivimos en un mundo metálico o materialista. Actualmente las personas que no tienen dinero no han triunfado. Entonces si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué logro he tenido? No han triunfado, económicamente en el canal ninguno, pero unas satisfacciones increíbles. Nos visitan personas con problemas. Fíjese que necesitamos cierto tipo de sangre, lo solicitamos. Fíjese que no sé si se robaron a mi hija o se fue con el novio. Por favor, promocionela, diga que aquí estamos. Fíjese que se perdió a alguien en épocas de incendios como lo del mercado de abastos allá en la central de autobuses. Recuerden que tenemos ya 26 años. Entonces en ese tiempo han sucedido muchas cosas y muchas personas con lágrimas en los ojos han venido a darnos las gracias. Entonces si lo vemos desde el estado emotivo, no económico, han sido muchas las satisfacciones o los logros. ¿Cómo nace el Canal 11? ¿Qué lo inspira a que empiece este nuevo proyecto en su vida? Fue una meramente accidental porque yo tengo un sobrino que en aquella época, usted todavía no nacía, se usaban unas ruedas gigantescas, unos platos grandototes, unas antenas parabólicas que se ponían en las azoteas para recibir la señal de los satélites. Entonces él vendía eso e hizo varios pedidos, o sea, le compraron varias antenas y no se las surtían desde Chihuahua. Entonces me dice, oye tío, tengo flojera ir solo a Chihuahua. Está lejos, 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 lejos. ¿Me acompañas? Sí, 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 vamos a Chihuahua. Llegamos a Chihuahua, a la fábrica donde surtían aquellos platos, aquellas antenas parabólicas. Entonces ahí conocí un transmisor chiquito del tamaño de lo que eran las videocaseteras. Esos transmisores chiquitos se usaban en los pueblos, estamos hablando de épocas pasadas, hace 26, 27 años, que la señal todavía de televisión no llegaba a muchos lugares. Entonces esas antenas se utilizaban en pueblos chiquitos. Se bajaba la señal, la señal se metía al transmisor chiquito y entonces ya ahí se retransmitía para aquel pueblo la señal que los vecinos no podían recibir. Y como en aquel entonces yo tenía un negocio que se llamaba Octavius Disco, Octavius Discotec y éramos patrocinadores de varios eventos culturales en la Casa de la Cultura y dije, ay, pues filmamos los eventos de la Casa de la Cultura, los transmitimos por ahí y ya le llega a todo el pueblo. De ahí nació la idea, siendo yo parte del patronato de la Casa de la Cultura, nació la idea de que Celaya tuviera su estación para eventos culturales, un canal de televisión, no cualquiera lo puede tener. Entonces allí influyó quizá un poquito mi ego y me fui por la tele. Ahora, si desde 1958 yo filmaba, en la discoteca manejábamos iluminación, manejábamos equipos de audio, de sonido, a la hora que pienso en la televisión, pues tengo ya la experiencia anterior. Entonces, sin haber visitado jamás un canal de televisión, armamos aquí nuestro propio canal. El primer camarógrafo fue Mario Muñoz, él filmaba y yo hacía las entrevistas. Y en el edificio que vemos acá al fondo, en el Boulevard y Mutualismo, de ahí salió la primera señal en un noviembre de 1988, en la campaña para presidente municipal de Carlos Aranda Portal y Javier Mendoza Márquez, 1988. Entonces le digo, se conjunta el saber filmar, el manejar las luces, el manejar los micrófonos. Entonces fue fácil para nosotros armar el canal de televisión. Por el canal, pues ha pasado desde Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Voltari, todos los políticos sabidos y por haber, y artistas. Había un programa que se llamaba Las Chicas Universitarias, Luz María Velázquez Segura y Cecilia Silva Doray. Y ellas filmaban a, por decir algo, a la hija de Enrique Guzmán, a Patti Manterola, a todos los artistas de aquel momento. Ya fue a ser, sea que ellas fueran a filmarlos al foro, o las artistas iban al canal. Entonces por el canal han desfilado muchas personas, somos egoístas. No aceptamos que alguien vaya un poquito más arriba que nosotros. Y en lugar de aplaudirle que va para arriba, le metemos el pie para que se caiga. Eso es lo más triste que he aprendido en 25, 26 años. Sé pintar, sé hacer vitrales, sé hacer muchas cosas. O sea que tengo, y también en el periódico AM durante un año, estuve colaborando, haciendo artículos y haciendo poesía. O sea, me siento un artista por todos los aspectos.